Hemos tenido 24 maravillosas horas de diálogo, más de 1.250 líderes del sector social, del sector público, del sector empresarial, de la academia, estuvieron discutiendo en 16 temas estratégicos para el futuro de Antioquia, pudimos fortalecer el banco de proyectos, pudimos encontrar iniciativas muy importantes, esto cierra, completa ese pilar del diálogo social que es la ruta sectorial, por supuesto no agota el diálogo que continúa, pero nos deja un maravilloso balance para la concreción de la Agenda Antioquia 2040. Excelentes conclusiones, propuestas, proyectos y reflexiones, fueron el balance de los dos días de diálogo en la ruta sectorial de la Agenda 2040. Trabajamos en temas de la vivienda del futuro, los requerimientos, los retos que tendremos para ese 2040, movilidad sostenible, resiliencia ecológica, servicios públicos, pero también liderazgo de mujeres, liderazgo de jóvenes, hay un ejercicio muy bonito en estos diálogos y es que tuvimos participaciones de todas las edades, de todos los grupos etarios, niños, adultos, jóvenes, pensando en este futuro de Antioquia. Y todos estos temas, estos 16 temas estructurales, nos permiten trazar la línea de ese banco de proyectos que es uno de los puntos centrales de esta Agenda Antioquia 2040. Contar con esta ruta definida genera mejores oportunidades de articulación y desarrollo, y así lo entendieron quienes participaron en las rutas territoriales, poblacionales y en este caso, sectoriales. Es sumamente importante para cada uno de los municipios tener información de base que el futuro nos va a permitir en los planes de desarrollo generar las estrategias, los planes y los programas que van enfocados a las características propias de cada municipio. Durante los dos días de diálogo se habló de identidad, educación, comunicaciones, financiación, asociación, cultura, paz y convivencia, energía renovable. De decir que también existimos, de decir que también nosotros hacemos parte de otras etnias, también nosotros aportamos como cultura que somos. Las escuelas tienen que ser creativas, tienen que ser disruptivas, tienen que generar nuevos espacios donde los estudiantes puedan llegar y vincularse desde diferentes contextos. Que no solo somos el acompañante de un acto, que no solo somos el acompañante de una presentación, sino que nosotros tenemos el valor preciso y único por solo ser cultura. Estamos generando un espacio de diálogo, de reconocimiento y de vinculación con el otro para poder apostarle a una construcción y a comprometernos con la construcción de una sociedad más humanizada. Fortalecer las alianzas entre la empresa, las universidades y el Estado, las alianzas público-privadas, el realizar obras por impuestos. Eso trae beneficios tributarios a las empresas, muestran presencia en los territorios y se muestra desarrollo. Hacerle seguimiento a todos los compromisos generales de la Agenda 2040 para mirar su evolución, pero sobre todo para que esto no sea una conversación de cada 20 años. Ahora el reto es agrupar todas las voces participantes de la construcción de la Agenda 2040 para que en el segundo semestre los antioqueños podamos conocer nuestra visión común y los mecanismos para medir sus avances. La continuidad, lo vital para nuestro departamento esté por encima de lo político. Independiente de los nuevos gobiernos que vengan, las administraciones nuevas, tener continuidad en los planes que son transversales a todos. El resultado de los 16 talleres se documenta con todos los relatores y ya la tarea es llevarlo en el marco de los proyectos estratégicos de la Agenda con claros proyectos y con metas que tendremos que seguir construyendo en el tiempo, siempre con la mayor participación posible para que este sea el diálogo más amplio, más participativo en la construcción de ese sueño colectivo en Antioquia, pero también para que nos apropiemos del diálogo, nos hagamos dueños de él y trabajemos unidos en hacer realidad todos esos sueños que estamos construyendo. Gobernación de Antioquia